de la ciudad de la ciudad de Félix sobre todo del acuerdo, este acuerdo tan sonado, tan mencionado que ahora las autoridades no quieren reconocer. Bienvenido a Enfoque Matinal. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero es que yo quiero hacerle un recuento a la población de lo que ha pasado con el acuerdo de la señora Sobeida Félix Morel. El acuerdo se firmó el 28 de marzo del año 2011 y después, posteriormente, en virtud del acuerdo, a ella se le pidió cinco años cuando al resto el Ministerio Público le pidió 12 y 15 años. Eso es lo primero. Cuando la magistrada Jenny Berenice entra al cargo, en diciembre del año 2012, lo primero en una rueda de prensa, o sea, ella invitó a los medios a un almuerzo de Navidad o algo así, y ahí se le abordó. Y ella dijo, lo primero que se dijo fue que la señora Sobeida Félix había incumplido parte, había que darle a cierta parte del acuerdo cumplimiento. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que se dijo que el acuerdo no se aplicaba en San Cristóbal. Esa fue la segunda vez que se dijo, o sea, el segundo... Que se hizo referencia al acuerdo. Esa fue la segunda versión de la fiscalía. Esa fue la segunda versión de la fiscalía de que eso no se aplicaba en San Cristóbal, algo que es ilógico, porque el Ministerio Público es único e indivisible. Y el acuerdo no se hizo con la fiscalía, se hizo con el Estado Dominicano debidamente representado por el Ministerio Público. Lo tercero que se dijo fue que en la fiscalía no reposaba el acuerdo. Que había copias no originales. No, no. Ella dijo que no reposaba. Entonces yo le llevé mi acuerdo. Lo otro que se dijo es que ella no tenía el original del acuerdo. Eso fue otra de las versiones que ellos han dicho para incumplir el acuerdo. Lo último fue que le falta una firma. Que le falta una firma, dijeron. Y otra de las versiones, oye, ya van seis. Otra de las versiones fue que no existe el acuerdo. Esa fue la más reciente que también se comunicó luego de un encuentro con la prensa en el día de ellos. Sí, que niegan, niegan que exista el acuerdo. Entonces la pregunta mía es, si no existe el acuerdo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que ha dicho el procurador... Yo quisiera como que el camarógrafo enfoque esto. ¿Qué es esto? Si no existe el acuerdo, miren lo que dice el procurador. Eso da pena y vergüenza que el Ministerio Público se comporte así. Entonces, la otra parte... Específicamente lo que ha planteado, según lo que pude ver en los reportes de prensa, es que esto no ha sido homologado de manera debida para que tenga validez legal. Pero que si eso no ha sido homologado y no ha sido nada, Sobeda debiera estar suelta, debiera, nunca debió estar presa, porque ella tiene cinco años. ¿En virtud de qué? Porque si eso no se incumplió y todo eso es falso. Entonces, lo otro es, la otra parte... Bueno, ella fue condenada. ¿Verdad? Ella fue condenada. No, pero que lo estoy diciendo, los cinco años fue solicitado en virtud de la página... En virtud del acuerdo. Dos de este acuerdo, que dice que ella va a ser condenada a cinco años. Ahora, la otra partecita, que es interesantísima. Lo último que ellos dijeron, o sea, ellos están dando muchísimo pataleo para tratar de incumplir, es que no está firmado. Entonces, yo quiero que me digan si esa es la firma falsificada de Moscoso Segarra o de quién. Y a su vez, Félix, eso se matiza con las declaraciones que hizo el exfiscal del distrito. Hoy, juez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, donde dijo que él incluso se ofrecía a prestar declaración en cualquier escenario para ratificar que él suscribió ese acuerdo a nombre del Ministerio Público. En el interín de esta discusión, ustedes han iniciado varios procesos en los cuales su clienta no ha tenido ganancia de causa. ¿Qué les queda? ¿Cuáles son los caminos abiertos todavía legalmente para tratar de obtener un resultado positivo para ella, en virtud de este acuerdo que usted nos muestra aquí? Mira, lo que pasa es que ahora nosotros… hay algo que no se ha dicho, que fue el juez que le negó el primer amparo, estableció que el Ministerio Público ha cometido una falta y que ha incumplido. Para situaciones de responsabilidad civil, que la distinguida aquí colega es experta, ya la falta está aprobada porque una sentencia con el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, el primer amparo no fue apelado, no fue revisado ante el Tribunal Constitucional, yo lo hice de manera estratégica, no fui al Tribunal Constitucional porque la sentencia recoge que existe el acuerdo y que el Ministerio Público lo incumplió. ¿Con eso era suficiente para los fines que usted buscaba en el momento? Y ahora yo voy a recurrir a la vía civil porque ustedes saben que el artículo 148 de la nueva Constitución establece que el funcionario público que incurra en falta puede ser responsable civilmente o penalmente responsable. Y en virtud de eso nosotros vamos a demandar al Ministerio Público a todos los actores que le han incumplido el acuerdo a la señora Sobera Félix Morel, vamos a demandar en cumplimiento contractual daños y perjuicios y además vamos a hacer oposición, formal oposición a la venta de los bienes porque los bienes... Es otro de los temas que mencionó el procurador ayer, que está en el acuerdo también. Mira el listado de los bienes. Entonces, el acuerdo no puede servir para el Estado beneficiarse de los bienes, ¿verdad? Y para entonces el mismo acuerdo ser ignorado para la parte que le conviene a la señora Sobera. O sea, o es bueno para algunas... o sea, o es válido por completo o es inválido y nulo para todos. Entonces eso conllevaría anular esas ventas de bienes que ya se hicieron el año pasado. ¿En el acuerdo se contempla que esos bienes no serían vendidos y que serían devueltos a la imputada cuando salga del proceso judicial? No. El acuerdo lo que establece es que ella cede todos los bienes al Estado Dominicano, no a Moscoso Segarra, no a Distrito Nacional, es al Estado Dominicano. Todo se ha hecho es en beneficio del Estado Dominicano. Todo se ha hecho es para cooperar, ¿verdad? Con el saneamiento de nuestra sociedad para que se identifiquen las personas que estaban en esa red. Entonces, hay una pregunta que siempre me hacen. Entonces, doctor, ¿y por qué usted cree que el Procurador General de la República, el Ministerio Público, ante el acuerdo, ¿verdad? Que el acuerdo es ley entre las partes, está incumpliendo. Ahora, lo que a mí se me ocurre es que si ellos admiten que el acuerdo existe y si ellos le dan cumplimiento al acuerdo, entonces ellos se verían obligados a actuar con relación a las declaraciones que ella dio con relaciones a personas que ellos no quieren investigar. Por ahí va mi próxima pregunta. Yo creo que es esa la razón principal por la cual ellos quieren ignorar el acuerdo. Ellos quieren ignorar el acuerdo para no darle seguimiento a las informaciones que generaron este acuerdo. Y es por eso que yo entiendo que el Ministerio Público se encuentra tímido y quiere desatender el acuerdo porque si lo atiende la sociedad, ustedes los periodistas les van a decir, ok, ella fue beneficiada, ahora hagan su parte. Las informaciones que ya dan, ¿por qué ustedes no investigan? ¿Por qué no hay nadie arrestado? Entonces, es eso lo que yo entiendo. Entonces, no se ha iniciado ningún proceso de investigación alrededor de las declaraciones que conllevaron a este acuerdo. Todo eso de conocimiento público. Eso se dio en marzo de 2011. Entonces, de marzo de 2011 ya casi van tres años. Tres años. Entonces, si en tres años no hay nadie arrestado, es que el Ministerio Público no tiene interés en perseguir y hacer una correcta y coherente persecución a la criminalidad. Entonces, se quiere usar a la señora Sobeida como chivo expiatorio. Entonces, esa es la parte de la institucionalidad que yo entiendo que el Ministerio Público está violando. No le está dando continuidad al Estado. Ellos lo que deben decir es que no lo van a cumplir y punto. Pero, Portes, independientemente, el cumplimiento del acuerdo va independiente a que ellos decidan iniciar un proceso judicial en contra de las personas que mencionó Sobeida Félix en sus declaraciones privadas con el Ministerio Público. Esas son cosas separadas. No creo que ejerza ningún tipo de presión por el asunto tal vez del tiempo que tiene. Muchas veces el dominicano tiene una memoria corta y muchas veces no insiste sobre los temas. El que se haga el cumplimiento del acuerdo tal vez lo que crearía, el incumplimiento del acuerdo, perdón, tal vez lo que haría es precisamente que haya más voces solicitando que se cumpla la otra parte. Yo estoy de acuerdo contigo. Si se hubiera sellado, simple y sencillamente se lo hubiera dado a la puerta y todo hubiera quedado ahí. Mira otra cosa, otra cosa que es ilógica, que el Ministerio Público ayer salió diciendo que el acuerdo debió ser homologado por un juez. Exacto. Pero es algo obvio. El acuerdo, pactas son ser bandas, es una máxima jurídica que uno está estudiando derecho, eso lo dicen. El acuerdo es ley entre las partes. ¿Quiénes son las partes? El Ministerio Público y la señora Sobeida Félix Morel. El acuerdo y las declaraciones son ajenas al juez porque es parte de una investigación y eso no se puede hacer público porque la persona puede evadir la justicia. O sea, son cuestiones ilógicas que salen al Ministerio Público para tratar de justificar su acción irresponsable con relación al cumplimiento del acuerdo. Félix, pero a todas luces se ve que el acuerdo en su momento se comenzó a ejecutar. La misma petición de condena en el juicio de fondo del Ministerio Público evidencia que eso estaba acordado. Pero eso es hasta ahí. Tú mencionabas en declaraciones en otros medios que estaba convocada la venta en pública subasta de más bienes de Sobeida, que tú ibas a, que el que adquiriera esos bienes, el que licitara, iba a ser un comprador de Malaste porque ya estaba advertido de que ustedes iban a invalidar esa venta en pública subasta. A propósito de eso, ¿cuáles serán sus acciones? Mira, el lunes a las 10 de la mañana nosotros estamos convocando a todos los medios de prensa para que asistan a la Procuraduría General de la República porque será la primera vez en la historia que la autoridad, el Estado Dominicano, es demandado por un ciudadano de la República Dominicana en virtud de la nueva Constitución. Eso es algo sin precedentes. El lunes vamos a incoar acciones legales en virtud de la sentencia, de la primera sentencia de amparo que retiene la falta del Ministerio Público. Y nosotros vamos a demandar por el incumplimiento. Y tú como experta en derecho civil sabes lo que es, hay una pérdida de probabilidad, perc de chance. Eso ha pasado con la señora Sobeda Félix Morel. No es que nosotros estamos demandando porque a ella no se le ha dado la libertad, es porque ella perdió la oportunidad de obtener la libertad ante el juez de la ejecución de la pena si el Ministerio Público no se hubiese opuesto a su libertad. Que son términos muy técnicos, pero es por ahí que va encarrilada nuestra acción civil en contra del Ministerio Público porque esto es, hay que crear un precedente porque hoy se le está haciendo a la señora Sobeda. Pero mañana puede ser a ti, mañana a ti. O sea, no se entiende cómo una institución entra con nuevas autoridades y quiere desconocer y pisotear lo que autoridades anteriores acordaron y firmaron legalmente. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a entrar en algunos detalles más sobre este recurso que se va a presentar el lunes. No se vayan que seguimos aquí con Félix Portes en Enfoque Matilde.